Y una vez más siempre hay un apartado lógicamente para un jugador que bueno pues estaba llamado a ser importante pero que para mí ya ni siquiera lo es y lógicamente ni siquiera es una opción para Carlo Ancelotti y me estoy refiriendo lógicamente a Hazard del que bueno pues dicen que Ancelotti castigó A ver no es en mi opinión que le castigara es simplemente que Hazard ya no es jugador para el Real Madrid y ni siquiera está a la altura de poder ser una opción viable para Ancelotti en un segundo tiempo ayer por ejemplo cuando Fede Valverde marcaba el gol resulta que estaba calentando en la banda bueno pues a lo mejor hubiera dado cinco minutillos para que se despejara un poco pero lo cierto es que a día de hoy cuando tienes a Asensio, cuando tienes a Rodrigo, cuando tienes a Vinicius claro, ¿por quién sustituyes tú o a quién sacas tú del terreno de juego de tu lista de favoritos para meter a Hazard? es que no puedes, o sea es que realmente no puedes, ¿no entendéis? así que bueno yo en este sentido me sabe mal por el jugador porque van a ser lógicamente cuatro o cinco meses muy duros los que le quedan en Madrid pero lógicamente es lo que es, al final se han agotado todas las balas el tren ha pasado, no lo ha cogido, pues al final es lo que tenemos a mí me da mucha pena porque nunca te gusta tener a un jugador descontento en el banquillo nunca te gusta tener un jugador que no cuenta, nunca te gusta tener un jugador que al final le venía a ser la estrella y no lo es, pero bueno es que es el fútbol, o sea es que tampoco podemos hacer nada así que en este sentido solo queda tanto para él como para nosotros aguantar mecha y listo ya seguramente vendremos con algún desenlace y listo